93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creíste que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y murderkin y más cosas pero vemos la muerte de eric dayne del villano de bad boy 4 o bad boy hasta la muerte así este es villano es muy uno de los más malos de la entrega de de la entrega de bad boys y bueno por fin fue derrotado y la ronda de la película te la recomiendo, es muy buena Chau!